El Corredor Fantasma Disculpe señora, tenemos un retraso No te preocupes, no hay prisa ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¡Elimínenlo! ¡Debemos ir tras la princesa! ¡Alto! Esas son las raíces de Yodrasil Si la lastiman, lo pagarán ¿Por quién me tomas? ¡Detente! Somos la Guardia Real y tenemos órdenes del Lordestro No te permitiremos interferir Seas una raíz sagrada o no Retrocede ¡Yodrasil! Escucha Hay quienes traen esperanza a este mundo No debes detenerlos ¿Qué quieres decir? ¿Que no hay esperanza bajo el mando del Lordestro? Investiga cómo se fundó el Reino de Carmon Entonces, la verdad te iluminará ¡Espera! Yo, Yodrasil El árbol sagrado Y Ruth El monstruo sagrado Yo no... Ya no sé en qué creer Necesito más tiempo Para encontrar la respuesta ¿Echizo mágico? Sí Mi sueño era convertirme en hechicero Y de esta manera Deshacerme de la niebla Y traer de vuelta la alegría al pueblo fantasma Así que, para eso es todo este equipo Dices que tu sueño era convertirte en hechicero ¿Ya no lo es más? Lo que pasa es que mi papá quiere que herede este hotel Yo quería estudiar hechicería Pero me dijo que no servía para eso Que me rindiera Eso es muy duro y cruel No puedes saber si sirves para eso Si no le das una oportunidad Sucede que este hotel lo es todo para él Si se entera de mis experimentos Se enojaría tanto Por favor ¿Podrían guardar el secreto De todo lo que se enteraron aquí hoy? ¡Níquel! ¡Excelente equipo el que tienes aquí! ¡Sir Yuck! ¡No! ¿Cómo nos encontró? Cuando yo uso un hechizo Esto es pan comido Entonces ¿Usted es hechicero? ¡Por supuesto! ¡El mejor en la escuela real De Monkerts y hechicería de Kármón! ¡Ah! Por favor ¿Podría enseñarme, señor? Estoy intentando construir un trueno Con el método Slandor Pero No es tan fácil ¿Qué fue lo que usaste como catalizador? Usé el colmillo de Narval ¿De qué origen? ¿Cómo? Los de Mersen No son recomendables Debido a sus niveles de pureza En su lugar Recomiendo ordenar Una de Burgundy ¡Ah! ¡Bien! ¿Qué tipo de horno usas? Es este Lo construí usando el manual ¡Ah! 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 Esperen un poco Con sus habilidades en hechicería Y todo este equipo ¿Podría deshacerse de la niebla? ¡Ah! Quizá Me llevaría algo de tiempo Pero podría encontrar algún modo ¿Y qué esperan? ¡Manos a la obra! Sin toda esa niebla Podría ser más fácil encontrar a los demás Bien Lo dejamos en sus manos Iremos a deshacerse Contamos con ustedes ¡Alto! ¡Esperen un momento! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quiero Acabar con la niebla yo solo ¿Qué? Creí que necesitabas ayuda Sir Jock sabe cómo hacerlo ¿Por qué no dejas que lo haga él? Es cierto Lo que pasa es que Debe tener una muy buena razón La verdad ¡El momento que todos están esperando! ¡Uno de los eventos más populares de Fantasma! ¡La carrera de medianoche! ¿Qué dijo? Alguien debe haber retado Al Corredor Fantasma a una carrera ¿Qué? ¡Saba! ¡Y caballeros! ¡Son ustedes! ¡El Corredor Fantasma! ¡Ahora! ¡Es un placer presentar A todo un aristócrata ¡Louis de Broglie! ¡Décimo cuarto! ¡Voncar! ¡A la pista! ¡Louis! ¡Suerte! ¡Esta victoria Es para ti! ¡No hay nada que hacer! ¡Él dijo que se encargaría De la carrera primero! ¡No estés tan enojado! ¡Es que no soporto A los fantasmas! Corredor Fantasma Si pierdes esta carrera Deberás irte de Fantasma ¡Para siempre! ¡Claro! ¡Imposible! ¡Ese monster Acaba de hablar como un humano! Pero Si gano la carrera Prepárate para irte al inframundo ¿No? Formidable oponente ¡Lancelot! Mantén la guardia ¿Lot? 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 ¡Los! ¡Fueros! ¡Lot! 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 ¡Eres nuestro corredor fantasma! ¡Inicia la carrera y toma el control! ¡Ni lo sueñes! ¡Rayo cruzado! ¡Mira nada más! ¡Estás en forma! ¡Transformación Detroit! ¡Inicia! ¡Transformación Megaloi! ¡Lui! ¡Tiene un megacombo! ¡Loi! ¡Lanceron Megaloi! ¡Loi! ¡Loi! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo te atreves! ¡Transformación Megaloi! ¡Li! ¡Li! ¡Eh! ¿Qué? ¡Envían mis saludos al implamundo! ¡Loncelot! ¡Lancelot! La columna bloqueó su caída, pero lo has dejado hecho a Nikon. No tan rápido. ¡Contraataque! ¿Qué? ¡Lancelot puede unir o separar sus partes por voluntad propia! Por supuesto. Era su as bajo la manga. Aunque no es tan agradable a la vista. No se ve muy aristocrática. ¿Lara? ¿Eli? ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? Ah, pues te contaremos más tarde. Por ahora, tenemos compañía. ¡Princesa! ¡Es tiempo de terminar! ¡No! ¡No será tan sencillo! ¡Ataque! ¡Tengo! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Es la especialidad del Corredor Fantasma! ¡El Taladro del Diablo! ¡Una técnica aterradora que paraliza completamente a su oponente! ¿Qué clase de técnica es esa? ¡Ayergado tu fin! ¡Rayo Trinentes! ¡Lol! ¡Láncelot! ¡Lol! ¡Lol! ¡Garado! ¡El Corredor Fantasma! ¡Lol! ¡Lol! ¡El Corredor Fantasma! ¡Es hora de irte al inframundo! ¡Almo! ¡Detente, Tricky! ¡Deja de ir a inocentes que no tienen nada que ver contigo! ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¡Trenque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!